No, no, no. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. ¡Qué oscuro está! No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? Vamos. 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 ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas. Eli, en cuanto salgamos. Necesito que nos siga, así que no te sepas. Sí, claro. Sube y mira si está despejado. Un momento. Hay una patrulla más adelante. Vale. Ya pasó. Subid. Vamos. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. Me cago en... Estoy en el exterior de verdad. Por aquí. No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escanealos. Yo aviso. De acuerdo. Las manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúntes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagar por el... Cállate. Estoy gasto de esta mierda. ¿Cuánto faltará? Dos minutos. Perdón. Perdón. Joder. Pensaba que solo íbamos... ...a inmovilizarlos. Mierda. Mira. Dios santo. Marlene nos engañó. ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate. Rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No. Todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. Tiene tres semanas. Lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. Mierda. Teres. Corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Joder. Tengo dos uniformados muertos. Seguidme. ¡Deprisa! Cuando te deis la señal, corremos. Señal, corre. Ya está. Ya. Corre. ¡Vamos, vamos! Cuidado con las ruedas. Eli, va a haber que correr otra vez. ¿Lista? Claro. Ya. Ya. Están por todas partes. Soldados, por allí. Los veo, los veo. ¡Han pasado! ¡Hay que mirar las pincheras! Quedaos atrás. No veo nada ahí abajo. ¿Seguro que vinieron por ahí? Abajo. No dejéis que os vean. Yeah. ification of. Unido medicina. Sí. Unido medicina. Toma. Suscríbete. Unido medicina. No dejéis que os veáis. Falta. El paciente. ener. ¿Qué víctima? No dejéis que os vean. Salta. Ay Eva. No dejéis que os vean. Me dejéis que os vean. Me dejéis que os vean. ¡Gracias! 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 ¿Ves algo? No entras nada. ¡Que trajita por delante! ¡Por ahora bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡AB办 Los oigo ahí delante ¡Que los jazgadores acaben con ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí abajo! ¡Venga! ¡Vamos, Olivia! ¡Ay, mierda! Todavía no nos han visto ¡Demos un rodeo! ¿Qué tal va? ¡Ay, mierda! ¡Están aquí dentro con nosotros! ¡Distráelos! ¡Mierda! ¡Arriba! ¡Ay, mierda! 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 ¡Todo poco, Tess! Ojalá valgas la pena Tess, ¿sabes por dónde ir? ¡Uff! ¡Uff! Me parece muy diferente ¡Uff! 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 Espera... ... veamos a dónde lleva Sí, tiene buena pinta No te alejes Al menos ya no nos llueve ¿Qué tal pinta? Creo que podemos colarnos por aquí Mierda, mierda, hay más soldados El objetivo sigue suelto Parad la persecución e informad al sector 11 Creo que no nos ven Entendido, a vuestros vehículos Permaneced en las sombras ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos a salvo? No, siguen por aquí Detente para coger aliento Yo, mira a ver si algo útil Claro, jefe Des, a través de esta tubería de arriba Podemos pasar por aquí No te alejes, Eli Espera, espera Vamos Reagrupaos, nos están llamando Regresamos al muro Ya le habéis oído Cargad Eh, vamos Vamos Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿No, Tess? ¿Y qué? Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar la vacuna Oh, Dios Es lo que dijo Sí, estoy seguro Que te den, tío Yo no he pedido esto Yo tampoco Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo ¿Qué cojones?